Escritor de guiones, diversas colaboraciones y adaptaciones de sus célebres novelas al cine marcaron la trayectoria de Gabriel García Márquez en el séptimo arte. La trayectoria fílmica del escritor inició en su juventud cuando en 1954, en su país, Colombia, en Barranquilla participó en la filmación del cortometraje La Langosta Azul. En los años 60 participó en México como guionista. En El gallo de oro, de Roberto Gabaldón, escribió el argumento en colaboración con Juan Rulfo y Carlos Fuentes. Trabajó en Tiempo de morir, que dirigió el mexicano Arturo Ripstein. Otros trabajos como guionista son los filmes En este pueblo no hay ladrones, cortometraje de Alberto Isaac de 1965. A esta obra le siguió Juego peligroso, de Luis Alcoriza y Arturo Ripstein, película de 1966 que representó la primera adaptación de su obra narrativa a la pantalla grande, pues parte de dos de sus cuentos. La década de los 60 concluyó para el escritor colombiano con Cuatro contra el crimen, de Sergio Bejar y Patsy mi amor, la entrega de Una adolescente, dirigida por Manuel Michel, ambas de 1968. En la década de los 70, Gabo siguió creando guiones como Presagio, obra rodada en 1974 por Luis Alcoriza, quien también participa en el guión La viuda de Montiel, filmada por Miguel Litín en 1979, igual que El año de la peste, de Felipe Casals, y una adaptación con diálogos de José Agustín y Juan Arturo Brennan para El diario de la peste, del célebre autor británico Daniel Defoe. En 1983 escribió el guión de la increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada, la cual 11 años después fue filmada bajo el título Eréndira, por el cineasta brasileño Rui Guerra. En 1986, con sus compañeros del Centro Experimental de Cinematografía de Roma y con el apoyo del Comité de Cineastas de América Latina, fundó la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba, país en el que además presidió la fundación del nuevo cine latinoamericano. Su famosa crónica de una muerte anunciada fue llevada al cine en 1987 por el director Francesco Rossi. A este filme le siguió la adaptación de su relato Un señor muy viejo con unas alas enormes, con guión de él y Fernando Birri. En esos años, además colaboró en la creación de Milagro en Roma, de Lisandro Duque Naranjo, Fábula de la bella Palomera, de Rui Guerra y Cartas del Parque. Posteriormente, su adaptación de Edipo Rey de Sófocles bajo la dirección de Jorge Alitriana con el título Edipo Alcalde, en 1996, y tres años después se filmó la versión de El coronel no tiene quien la escriba. A inicios del 2000 trabajó en más adaptaciones de su obra, como Los niños invisibles, cuyo guión realiza al lado del director Lisandro Duque Naranjo. El amor en los tiempos del cólera fue la siguiente de sus novelas en ser presentada en cine, con guión de Roland Harwood, bajo la dirección de Mike Newell, en 2006. Tiempo después, en 2010, en el Festival de Cartagena de las Indias, se estrenó Del amor y otros demonios, película rodada por la costarricense Hilde Hidalgo, quien realiza el guión con el Nobel basado en el relato que éste realizó cuando era reportero y fue enviado al antiguo convento de Santa Clara. Memoria de mis putas tristes fue adaptada por Jean-Claude Carrier y filmada en 2011 por Henning Carlsen. La cinta fue filmada en San Francisco de Campeche y protagonizada por Emilio Echavarría. Gabriel García Márquez, 1927-2014. Con información de Berenice Urieta y Arturo M. Toraya, Notimex.